Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y estamos de vuelta con Pauta en Radio ya a la parte final del programa. Súper interesante al doctor Nicanoro Valdía. El año pasado el doctor Nicanoro Valdía recibió un doctorado, se ganó, vamos a decirlo así, con mucho esfuerzo y quemándose mucho las pestañas, un doctorado en salud pública. Vamos a terminar Pauta en Radio, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y vamos a utilizar estos pocos minutos que nos quedan para que usted hable un poco de los grandes hallazgos que usted encontró o que existen en Panamá en el tema de la malaria y pues las grandes conclusiones de lo que es este programa. Y pida platita. Por supuesto. Yo le decía, doctor, que yo lo escuchaba y más disgusto me daba en los temas de los casos de corrupción y los millones y millones aquí, millones acá, necesitando la investigación científica, ese dinero por un tema de salud pública. Y es prioridad, ¿no? Sí, lastimosamente, como decías, todo esto requiere unos presupuestos onerosos. Afortunadamente hay grandes donantes, todavía instituciones que tienen algunos dineros, pero se ha hecho más difícil y más difícil. Lo que se está tratando ahora es de hacer consorcios. Por ejemplo, ahorita tengo un consorcio con la Universidad de Florida del Sur en Tampa, la Universidad de Harvard, un instituto en Holanda, la Universidad de Nagasaki, otros grupos de universidades de Estados Unidos que incluyen variadas que no recuerdo ahora. Y lo que hacen los donantes es que, en vez de que cada uno esté haciendo una cosa por su lado, que todos se unan. Se hace como un clúster. Exacto, y que cada uno haga su contribución. En el caso mío, por ejemplo, en enero, en diciembre y en enero, tuve dos grupos aquí importantes de científicos trabajando conmigo en el laboratorio que hemos logrado poner con dineros todos de afuera. Básicamente, lo que yo tengo aquí en Panamá es un espacio y el dinero todo lo traigo de afuera. El equipo lo hemos comprado de afuera. Y lo que se trata es de que estos grupos fortalezcan a la infraestructura de los países menos aventajados, como nosotros. Que no tengamos que replicar lo que ellos están haciendo, sino que hagamos lo que nosotros tenemos capacidad para hacer, sin dejar de, por supuesto, de educar a los profesionales e investigar en ciertas otras áreas. Pero Panamá, un país tan pequeño, tiene que priorizar las áreas en que va a investigar. En el agro, por ejemplo, va a investigar lo que mejor produce, el plátano, la yuca, el arroz. Nosotros, en la parte de la biología, pues tenemos al Smithsonian, que es un líder mundial de investigación, por qué duplicar ese esfuerzo. En la parte de salud pública, pues tenemos al Gorgas. En la parte de investigación básica, tenemos ahora al Indicasal, la Universidad de Panamá. Que cada uno de esos grupos fortalezca sus áreas, pero que colaboren entre sí. Y eso es lo más difícil, porque ahí intervienen los egos y otra serie de variables que son sociales, que como tú sabes, los científicos tienen grandes egos. Tenemos grandes egos y a veces no queremos colaborar con nosotros. Y hay que romper esas barreras, esos egos, bajarse a la humildad para poder colaborar, no solamente a nivel regional y a nivel local, porque la idea es colaborar a nivel local y a nivel regional. Ese es el trabajo más difícil. Ese es el más difícil. Sí, no pueden seguir trabajando como islas, ¿no? Como islas, imposible, ya eso no se puede. Hay que, creo que hacia allá va el Senacit, hacia allá va el Indicasal. He oído de algunas fuentes que se trata de que unamos esfuerzos a nivel local para potenciar esos presupuestos. Mire, la Universidad de Panamá no puede seguir siendo una isla. Yo estoy a dos de Harvard, tengo un doctorado, yo no puedo ser profesor en la Universidad de Panamá. ¿Por qué? Porque si yo llego y presento mi documentación y yo quiero ser profesor, me van a decir, no, usted se tiene que ir, con toda mi experiencia, 30 años de investigación, 50 publicaciones en jornales peer review a nivel mundial, me van a decir, usted tiene que entrar como profesor adjunto y eventual. ¿Sabe cuánto le paga a un profesor eventual? Porque yo fui un año, 290 dólares al mes. Y actualmente siguen pagando eso. Eso no puede ser. Totalmente, yo no entiendo por qué las autoridades en Panamá. Con razón. Y aquí yo no quiero, porque no me interesa ser profesor en la Universidad de Panamá. Ahora mismo soy profesor en la Universidad, fui profesor en la Universidad de Panamá, fui profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad Latina. Soy profesor adjunto de la Universidad de South Florida en Tampa ahora mismo e investigador afiliado de Harvard. Pero a mí me duele que amigos míos todavía no hayan podido avanzar a profesores de tiempo completo porque no hay la plaza. El sistema no lo permite. El sistema no lo permite. Hay un sistema arcaico donde no hay movilidad. Igual sucede a otros niveles en otras instituciones. Y no es que me esté quejando de nada, sino que simplemente alguien tiene que decir esto. Eso no, es que... Yo oigo, oigo en la radio, oigo en las noticias, pero no veo que las autoridades en realidad tomen cartas en el asunto. No puede seguir siendo esto una isla donde solamente se le permita el acceso a una clase o a una... O a tú eres mi amigo. O a tú eres mi amigo. ¿Por qué yo no puedo ser profesor, full profesor ahora mismo con toda la información que yo tengo? Catedrata. Porque no me dejan entrar. Y es una lástima, porque con esa trayectoria, con esa expertise, con todos esos aportes que ha hecho el doctor Nicanoro Valdía al mundo científico es una maldad que nuestros estudiantes no puedan beneficiarse de esa sapiencia y de esa sabía. Yo sé que estamos pasados y bueno, tenemos que despedir el programa. Decirle al doctor Nicanoro Valdía que estamos muy contentos de que nos haya acompañado esta tarde. Ha sido un honor para nosotros tenerlo usted como invitado. Y a ustedes, ya saben, mañana a las 5 de la tarde tienen una cita con nosotros aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. Hasta mañana.